Bueno, ahora sí, le voy a presentar a cada uno de los integrantes del grupo que nos acompaña el día de hoy. Y empezamos con los capachos, por las maracas. En la maraca el maestro Brian Rojas, de aquí en el departamento del Goyare. ¡Vale maestro! ¡Escuchamos maracas! ¡Y un aplauso para el maracero! Bueno, y le voy a presentar al maestro del bajo, y aquí también en el departamento del Goyare. Maestro, maestro, recibe, ronca el bajo, háganlo roncar. ¡Vale! ¡Y le voy a dar los aplausos para el maestro del bajo! ¡Claro que sí! Y ahora, en el cuatro, el maestro Cristian. ¡Háganle, maestro, cuando quiera! ¡Dáélele! ¡Solo cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Aplausos! ¡Y le voy a dar los aplausos para el maestro del bajo! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos por el maestro del bajo! ¡Ay! ahora se viene el instrumento mayor maestro, hagamos por favor pónganse aisladito, que pena molestarlo ya aquí, viene la esta ahí maestro eso y ahora, en la treinta y ocho hora de larva el maestro don Leonardo de Avilán, y el departamento de Guayares lúquense maestro, bordones, primas lo que quieran y el maestro de larva y este es el grupo populares el grupo que nos acompaña el día de hoy y quien les canta Ronnie Cira, con mucho cariño para ustedes un maestro, bordones